¡Lorenza García Zúñiga! ¡Esta noche los papás de las festejadas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Lorenza García Zúñiga! ¡Lorenza García Zúñiga! ¡Esta noche vamos a recitar la participación Gregoria Magdalena García! ¡La participación de Socorro Aguilar y Ventura Aguilar! ¡Vengan los aplausos para ellos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. La participación. La participación. Gracias. 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 La participación. Gracias. Gracias. La participación. 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 la participación.